Después de un largo proceso de la autopsia de Gaby Petito y un análisis detallado, el forense del condado Tirón, Brent Blue, concluyó que Petito fue estrangulada. Sin embargo, tras conocerse cómo fue el fatídico desenlace de la youtuber de 22 años, la autopsia sirvió para despejar algunos interrogantes. De acuerdo con el médico forense de Wyoming, Petito murió entre tres y cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado el 19 de septiembre, cerca de una zona para acampar en el norte de Wyoming, en los límites del Parque Nacional Grand Tirón. No estaba claro si la determinación podría concluir a cargos adicionales contra el novio y compañero de viaje de Petito Brian Laundrie, quien se considera una persona de interés en su desaparición y cuyo paradero se desconoce.